Kers Manero y Peña Nieto quieren encerrar al presidente, y es que sus abogados ya los están denunciando a él y a todo su gabinete con tal de que no salga a la luz la verdad histórica. Salgamos todos a las calles a defender a nuestro presidente. Los demonios andan sueltos, pues abogados de militares ahora denuncian penalmente a López Obrador. Lo amedrentaron con meterlo al bote por varios delitos que lo tendrían encerrado por al menos 20 años. Jamás se había visto a López Obrador tan preocupado, pero aseguró que antes de que lo encierren se conocerá toda la verdad por el caso de los estudiantes. Van a caer todos los protegidos de Peña Nieto, les guste o no les guste. Quédate porque aquí te voy a platicar todos los detalles. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y les trago información de último minuto. Y es que los abogados de los militares andan muy bravitos lanzándose en contra de Encinas y del presidente y todavía se atreven a decir ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar sucio. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que preocupada por esta situación, no puedo creer que sean tan cínicos estos abogados. Obviamente ya están formando parte de este terrible delito en contra de las familias de los normalistas. Y es que Encinas da a conocer que los abogados de los militares también son parte de quienes perpetraron este terrible delito en contra de los estudiantes. Les platico amigos, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo que los abogados que lo denunciaron por falsificación de documentos en el caso de La Noche de Iguala son parte de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia perpetraron este terrible delito. Encinas dijo que detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso. ¿Quién es? La gente de Peña Nieto, obviamente. Encinas publicó un mensaje para responder a las declaraciones de los abogados de los militares detenidos que el martes lo denunciaron por falsificación de documentos en contra de la Administración de Justicia, falsedad de declaraciones y lo que resulte. Me voy directamente amigos a este video que publicó Encinas. Aquí lo van a ver en su pantalla y díganme su opinión en la caja de los comentarios. No hay marcha atrás. Y lo subrayo, sin falsificación alguna. Aprovecho para informar que hemos entregado a la Fiscalía Especial un alcance de nuestro informe preliminar con el análisis de 154 eventos que conforman parte de nuestra investigación. Lamento que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretenden confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales. Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso. Por nuestra parte, cumpliremos con nuestra encomienda y con el compromiso que asumimos con los padres y madres de los estudiantes. Conocer la verdad, dar por el paradero de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia. No hay y no habrá marcha atrás. Pues muy bien, la verdad es que qué bueno que tengan el valor de decir vamos a continuar, pase lo que pase. Él ya está poniendo en peligro su integridad, la de su familia, su trabajo. Muchas cosas, amigos, al investigar esta situación. Y aquí está, amigos, cómo el chayotero mayor Ciro Gómez abre su espacio a los abogados de los militares. Y quiero que escuchen lo que comentan, porque fíjense nada más. Encinas quería entrar en el juego del derecho penal. Pues ahora vamos a jugar con las reglas del Código de Procedimientos Penales, no con las reglas de las conferencias mañaneras. Eso es lo que dijeron los abogados de los militares detenidos. Muy bravitos, así quiero ver que también en juzgados estén igual de bravitos. Ojalá el día de mañana no sean sus hijos y no sean los estudiantes cercanos a su familia los que estén pasando por este momento. Yo entiendo que son abogados, pero no inventen. En proteger a este tipo de personas, a este tipo de delincuentes, ¡qué vergüenza! Alejandro. Eres Alejandro, Alejandro Robles. Sí. La denuncia obedece a parte de una estructura de la defensa, no es nada más por denunciar, ¿no? Si se lleva o no alguien a la cárcel, pues eso es algo que tendrá que determinar el Ministerio Público de la Federación. Nosotros lo que denunciamos fueron los hechos que tenemos conocimiento, la fabricación de las pruebas de las que tenemos conocimiento y de las cuales tenemos un dictamen pericial que así lo acredita. Habrá un trabajo largo y ardo por parte de la Fiscalía General de la República en la integración de la carpeta de investigación. La verdad es que si el presidente de la República apoya o no al subsecretario Encinas, pues a nosotros nos parece muy bien. Nosotros estamos apoyando a nuestros defendidos y es lo que no ha entendido el subsecretario Encinas, que no es una campaña, como él dice, constante y permanente en su contra. Esto es la defensa penal. Él quería entrar en este juego del derecho penal, pues ahora vamos a jugar con las reglas del Código de Procedimientos Penales, no con las reglas de las conferencias pañaneras. Pues ahí están, amigos, las palabras de estos abogados. ¿Y esto por qué lo dicen? ¿Por qué dicen que no van a jugar que con las reglas de la mañanera y que con las reglas de AMLO? Porque el presidente López Obrador respaldó Encinas por las acusaciones de los abogados, en el caso de los normalistas. Y el presidente dice, ayer presentaron una denuncia a unos abogados contra Encinas. Quiere decir que vamos bien. Claro, ¿por qué? Porque les está empezando a temblar todo a los verdaderos culpables, a los que nos mintieron a todos los mexicanos, a los que le mintieron a las familias de estos jóvenes, porque cada vez se acercan más a la verdad. Es claro que se está trabajando, claro que se está investigando. Por eso es que hay tanto argüende, porque en ocho años no había pasado nada. Es más, ni cuando ocurrieron los hechos, había tanto escándalo como ahora, que ya quieren denunciar que al presidente, que al secretario, que a no sé quién. Denuncien, pero a los que le hicieron el daño a los jóvenes. Encierren tras las rejas y váyanse. Y demanden a los verdaderos culpables, a los delincuentes. ¿Cómo es posible que quieran que pague gente inocente, gente que nada que ver, como Encinas, como López Obrador, que ni siquiera fue en su tiempo? Y ahora resulta que ellos son los culpables por querer investigar y dar cierre a este caso para todas las familias. Es una cosa, amigos, extraordinaria. A mí, de verdad, no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente tan cínica. Y bueno, pues les quiero mostrar, amigos, lo que comentó el presidente López Obrador al respecto de defender, de creer en Encinas. Me gustaría que me den su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a escucharlo. Ayer presentaron una denuncia a unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien. Porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó, no les gustó lo que se hizo en una primera etapa. es que, imagínense, si hubiese seguido la misma política. Lo vuelvo a repetir. Esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Y fíjense, yo sí me pongo a pensar y me da un nervio imaginarme, amigos, que no hubiera ganado López Obrador, que le hubieran robado la presidencia, que hubiera ganado el PRI o el PAN. ¿Qué sería ahorita de nuestro país? En tema económico, en tema de pandemia, en tema de casi tercera batalla mundial, en tema del caso de los estudiantes y muchos otros más sin resolver. ¿Qué sería de nuestro país? Solamente de pensarlo, de verdad, amigos, que me muero de los nervios. Quiero cerrar el tema del día de hoy, amigos, platicándoles acerca de la Fiscalía General de la República. Otro tema que yo no entiendo, ¿por qué no se han tomado cartas en el asunto? Cuando el presidente ya detectó que hay infiltrados en la fiscalía, que Alejandro Gersmanero no es de fiar. ¿Qué está sucediendo? Les platico, amigos, el presidente tiene razón, no hay muchos cambios de la PGR de Peña Nieto a la Fiscalía General de la República. Para empezar, el fiscal encargado del caso de los estudiantes, el que defendió la tesis de la verdad histórica, Alfredo Higuera Bernal, es ahora el responsable de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir? Que Gersmanero le dio más poder a la persona que defendió la tesis de la verdad histórica de Peña Nieto. Desde adentro, con mucho poder, hay personas de Peña y de Calderón. ¿Qué esperamos, señores, de las investigaciones? Claro que van a querer destruir a Encinas, claro que van a querer destruir al presidente, y desde adentro va a ser mucho más fácil. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? ¿A qué se van a esperar para correrlos? ¿Qué opinan ustedes de toda esta investigación, amigos, de estas denuncias? ¿Qué opinan de los abogados de los militares? Coméntenmelo aquí, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like, y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!